Que Dios nos sacó de las tinieblas, nos sacó del pecado, nos sacó de Egipto y nos puso en el reino de Dios Nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la contaminación y nos puso en un lugar nuevo Nos puso en el reino de la luz, nos puso en el reino de la justicia Nos puso en el reino del bien, en el reino del amor, en el reino de la paz En el reino de la abundancia, en el reino de la sanidad, en el reino de la prosperidad, en el reino de Dios Por lo tanto el cristianismo como dije anteriormente no es una religión, es una posición que Dios le permite a todo aquel que cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador de habitar. Dice la Biblia que el reino de los cielos es un reino, quiero que compartir con ustedes esta palabra dice. El reino de los cielos se basa, dice que no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. So el Señor Jesucristo cuando tú le aceptas en tu corazón y Él viene a morar dentro de ti, te saca de la naturaleza pecaminosa y te pone a morar y a habitar dentro de su Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. La persona más importante en la tierra ahora mismo es el Espíritu Santo. La vida cristiana es imposible vivirla, imposible. Por tus fuerzas, por mis fuerzas no podemos vivirla, es imposible vivirla porque nuestro cuerpo está sujetado a la carne, está sujetado a las pasiones, a pecados que ya nacemos con ellos. Pero Jesús dijo, es importante que para que el hombre entre al reino de los cielos, nazca de nuevo. Tiene que nacer del Espíritu de Dios. Jesucristo mismo pudo vencer la tentación, pudo vencer la maldad, pudo vencer todo lo que le vino encima porque Él había nacido del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, es necesario que aquellos que quieran ser salvos y quieran ver a Dios y quieran entrar en el reino de Dios, que nazcan de nuevo. Y este nacimiento no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento donde ahora vas a nacer del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Es la persona que se ha quedado aquí en la tierra para ayudarte a ti y a mí. Para amarrarte, para asegurarte a ti y a mí que mientras tú permanezcas en Él, entonces verás a Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es las arras, es el contrato, es esa garantía que te da a ti y a mí como cristianos que vamos a entrar al cielo. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos vivir la vida cristiana. Dice la Biblia que vamos a orar y no sabemos qué decir, pero que el Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña lo que vamos a orar. Vamos a orar y tampoco sabemos cómo, porque Dios es Espíritu y es necesario que quien adore a Dios la adore en espíritu y en verdad. Por lo tanto necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude y nos enseñe a adorar a Dios. Vamos a predicar la palabra, necesitamos al Espíritu Santo porque la Biblia dice que Él va a poner la palabra en nuestra boca para que nosotros le hablemos a los demás. Dice la Biblia, Jesús dijo que el Espíritu Santo venía a enseñarnos todas las cosas y a recordarnos todas las cosas. Eso no solamente hace falta que te la enseñe, es también de igual importancia que te las recuerde y que me las recuerde. Porque en los momentos necesarios de nada vale que conozcamos la palabra, pero si en el momento necesario no la recordamos, no la podremos aplicar. La persona del Espíritu Santo vive dentro de ti, la persona del Espíritu Santo es Dios en ti, es la persona más cercana del cielo en la tierra y Dios te la dio a ti para ayudarte, para equiparte, para vencer, para que tú puedas vencer. Y la Biblia dice que aquel que venciere, ese será salvo. La salvación comienza, la salvación comienza por un acto de fe en Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios que se activa por tu creer, por arrepentirte y creer que tú necesitas un salvador. Esa salvación se activa en tu vida, es la gracia de Dios, es la gracia y la gracia es simplemente un lugar, es un estado, es una posición, no para pecar, sino para vivir en santidad para Dios. Pero la Biblia dice que la fe sin obra se muere, eso no solamente es creer en Jesús, después que tú creíste, vienes a ser salvo, el Espíritu Santo viene y te sella, quiere decir que te saca de Egipto. Pero automáticamente no entraste en la tierra prometida. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer para entrar en la tierra prometida porque la salvación es tu decisión y mi decisión. Eso no solamente es creer, es vivir, es guardarte, es separarte, es obedecer. Aquel que permanece hasta el fin, aquel que venciere yo le daré la corona de la vida. Aquel que se guarda porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que hay un solo camino, que es el camino de Jesús que tenemos que caminar. Hay una sola verdad que es la que tenemos que creer, es la que tenemos que vivir. Y hay una sola vida, hay un solo estilo de vida que nos va a llevar a la presencia de Dios. Y todo eso lo estoy diciendo para comenzar el mensaje. El mensaje se titula Habitando en el arca de su presencia. ¿Cuántos se han dado cuenta que estamos viviendo en tiempos extremadamente proféticos? En tiempos finales. ¿Por qué? Porque las profecías de los últimos tiempos se están cumpliendo. De una manera acelerada, de una manera que no se puede obviar. Todo lo que la Biblia ha dicho tal cual se está cumpliendo. Y tú y yo tenemos el privilegio de probablemente ser esa generación que vea la venida de Jesús. Por lo tanto, el Señor, el Espíritu Santo está levantando un cuerpo, un ejército, una iglesia que se levante sin manchas, sin arrugas, sin compromiso con el mundo. Una iglesia que ame lo que Dios ama, que odie lo que Dios odie. Una iglesia comprometida con Él y con su palabra. Porque si verdaderamente amamos a Dios, la única manera de mostrárselo es a través de nuestra obediencia. El lenguaje de amor de Dios es la obediencia. ¿Cuántos han leído el libro de los cinco lenguajes del amor? ¿Verdad? Que dice que es el afecto, el toque, las palabras, los regalos, el tiempo de calidad, actos de servicio, los cinco lenguajes. Ese es el lenguaje de amor del hombre. ¿Y quieres que te diga algo? Dios te ama de acuerdo a tu lenguaje de amor. Si tus actos, si tu lenguaje de amor es actos de servicio, bueno, Dios, Jesús es el mejor servidor que hay. Él vino para servirte. Para servirte. Para servir tus necesidades. Tal vez tu lenguaje de amor es actos de palabras de confirmación. Bueno, no hay mejor palabras que las palabras de Jesús para tu vida. A lo mejor tu lenguaje de amor es regalo. ¿O no hay mejor regalo que la salvación? No tienes que ir al infierno. Dios te da la vida eterna. ¿Qué mejor regalo que la paz, el gozo, la bendición de estar en Dios? Jesucristo vino a hablarle a la humanidad en el lenguaje de amor de la humanidad. Sin embargo, Dios tiene uno solo. Y ese lenguaje es obediencia. ¿Tú quieres mostrarle a Dios que le amas? Obedécele. Esa es la única manera que Él verdaderamente se sentirá amado por ti. Jesús ya te amó en tu lenguaje, en tu forma, que vamos a hacer ahora por Él. Y dice la Biblia, Jesús hablando, dice Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí Jesús está hablando, está dando señales de cómo va a lucir antes de que Él regrese por su iglesia. Él está diciendo que iba a ser como los días de Noé, donde todo el mundo estaba haciendo lo que quería, casándose, dándose en casamiento, lo vemos en el mundo, lo vemos dentro de la iglesia, lo vemos donde quiera que estamos. Es literalmente la moralidad ha aumentado, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad de su corazón. En Génesis 6 del 5 al 11 dice, Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso digo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, Pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de un mundo de maldad, un mundo de pecado, Dios se arrepiente, se duele, porque era tanta la maldad que Dios no podía tolerar lo que estaba pasando. ¿Y cuántos pueden decir que en estos tiempos que vivimos estamos igual de la misma manera? La maldad es tanta, que ya estamos hasta inmunizados, ya no sentimos nada, estamos como que, vemos la noticia, el padre mató a los niños, a la esposa, y lo vemos como que ya es algo tan normal, que ya no causa el efecto de, ¡Oh my God! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Porque ya es tan normal, el nivel de maldad ha subido tanto. Por eso Jesús dice, así mismo será, como en los tiempos de Noé, por el aumento de la maldad hará y provocará que Dios envíe a su Hijo para establecer la justicia en la tierra. Pero dice que Noé halló gracia, la palabra gracia. Y dice, adelante, Dios le da instrucciones a Noé para que construya en arca y luego le dice, pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y dice, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Sabemos que en medio de este mundo de maldad, un hombre recibe y haya gracia ante Dios y Dios le promete que sería salvo él y su casa. ¿Te suena familiar? Pero en ese entonces, a Noé le tocó construir el arca. Pero ahora en este tiempo, nosotros no tenemos que construirla porque el arca ya fue construida. Es el Espíritu Santo de Dios, es la presencia del Espíritu Santo de Dios en la tierra a través de Jesucristo. Así que Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Pero es importante que para que tú y tu casa sean salvos, que nos metamos todos en el arca de su presencia. Porque solamente en el arca de la presencia de Dios, bajo el Espíritu Santo de Dios, sometidos al Espíritu Santo de Dios, viviendo una vida en obediencia al Espíritu Santo de Dios, podremos escapar del juicio que viene a la humanidad. Es la misma historia. Es la misma condición y es Dios siempre buscando una salida para aquellos que deciden creerle y obedecerle. Que dice que Noé le obedeció en todo. Siguió todos los mandatos que Dios le dio. ¿Y qué significa habitar? Habitar, de acuerdo al diccionario, significa permanecer, afincar, asentar, radicar, mirar, vivir, digo morar, vivir habitualmente en una zona o lugar determinado. Nosotros como iglesia tenemos que entender que una vez que somos salvos hemos sido posicionados en el Espíritu Santo de Dios. Y es ese Espíritu Santo que nos va a ayudar y nos va a dar la protección que necesitamos para poder ser salvos nosotros y nuestras familias. So tú tienes que escoger habitar en la casa de Dios. Tú tienes que escoger habitar en la presencia de Dios. Tú tienes que escoger habitar en el Espíritu Santo pidiéndole al Espíritu Santo que te enseñe y que te recuerde toda la palabra de la Biblia, todas las palabras de Jesucristo. ¿Y cómo hacemos para habitar y permanecer en el arca del Espíritu Santo? Número uno, si estás apuntando, escuchándolo solamente a Él. Escuchándole a Él solamente. A la persona que escuches, a esa seguirás. Si le prestas tus oídos a Satanás, a Satanás vas a seguir. Si le prestas sus oídos a este mundo, a todas las doctrinas de este mundo, a toda la mentira de este mundo, la Biblia dice que ahora mismo el mundo está sujetado a un espíritu de mentira y de engaño. Si tú le prestas al oído, a las noticias, al CNN, a todo lo que el mundo está diciendo, a todo lo que el mundo está diciendo, a la corriente del mundo, a esa corriente vas a seguir. Porque a quien tú le prestes tu oído, a ese seguirás. Lo primero que tienes que saber como cristiano es que tu oído le pertenece a Dios. Y la única voz que vas a escuchar es la voz de Dios. Pero tú tienes que prestarle tu oído y tú tienes que decidir que solamente a Él oirás. Es tu decisión guardar tu oído. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, a través, dice, presten atención, Isaías 53.3, y vengan a mí. Cuando tú prestas atención, tú vas a venir a Él. Escúchame y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Dios te está diciendo, escúchame, escúchame para que puedas venir a mí. Recuerda, las ovejas escuchan su voz y les siguen. Si tú eres una oveja de Dios, un hijo de Dios, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si no, cualquier voz te va a llevar por cualquier lado. Si la barca no sabe a dónde va su destino, cualquier viento se la lleva. Tú tienes que saber cuál es tu destino. Tú tienes que saber cuál es tu posición. Y tú tienes que saber a quién vas a escuchar. Otra palabra dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tupido los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo lo sanaría. Si el Espíritu Santo te dice, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Él está contigo bajo la condición de que tú lo obedezcas. De que tú te sometas porque Él es ahora tu dueño. O diriges tú tu vida o la dirige Él. Pero dice la Biblia que no puede haber dos señores. No puedes tener dos cabezas. El Espíritu Santo quiere hablarle a su iglesia. El Espíritu Santo quiere hablarle a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos. Todo lo que tú necesitas saber, Él está ahí para enseñarlo. Dice la Biblia que Él ha venido para enseñarnos que toda, toda, toda la verdad. No sé cuál es la duda que tienes, la pregunta que te estás haciendo, el Espíritu Santo ya tiene la respuesta. Pero tienes que aprender a escucharlo a Él. Cerrar tu voz a todo ruido externo del mundo, a toda mentira y escuchar la verdadera voz que es la voz del Espíritu Santo de Dios. Dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a vuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. Hebreos 2 del 1 al 4 dice Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo. Es hora que la iglesia comience a escuchar al Espíritu Santo de Dios. Es la persona más importante y a veces es la más ignorada. Sin el Espíritu Santo no llegamos al cielo porque Él es el arra de nuestra salvación. Él es el contrato. Él es quien te recoge, te saca y te lleva y te mete en el cielo en el cielo distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 12 25 al 26 dice Tengan cuidado de no rechazar al que habla pues si no escaparon aquellos que rechazaron a quien nos amonestaba en la tierra mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz como vio la tierra pero ahora ha prometido una vez más haré que se estremezca no solo la tierra sino también el cielo. Estos Hebreos 12 25 al 26 y luego Apocalipsis 3 20 Dios Jesús hablándole a su iglesia no al mundo a su iglesia le dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo a veces Jesús está en la puerta y supuestamente somos cristianos pero él todavía no ha entrado porque está tocando y nosotros estamos tan distraídos por el mundo que no escuchamos el toque de Dios y él está llamando a la iglesia en los últimos tiempos que es hora de que escuchen su voz que abran la puerta para que él pueda entrar y cenar quiere decir compartir tener intimidad contigo si tú eres un hijo de Dios esto no es una elección esto es una necesidad esto es una prioridad lo segundo que tienes que hacer para permanecer en el arca de Dios primero escuchar su voz solamente su voz y lo segundo es creerle solamente a él escucharle solamente a él y creerle solamente a él pero para tú creer tú tienes que primero escuchar porque la biblia dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra para tú creer a Dios tú primero tienes que aprenderlo a escuchar entonces lo segundo para permanecer para habitar para ser del Espíritu Santo tu morada tu lugar de escondite tu refugio tu habitación tu casa predilecta tu arca tú tienes que creerle solamente a él y vamos a ver lo que dice la biblia sobre esto pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvaría por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Dios le dijo a Noé va a haber lluvia va a haber un diluvio y él nunca no sabía que era porque nunca había llovido en la tierra como vamos a entender el rapto no se entiende nunca lo hemos visto pero Dios lo dijo y si Dios lo dijo va a suceder y Noé le creyó a Dios y construyó el arca y metió a su familia porque Dios quiere salvarte a ti y a tu familia pero tú tienes que obedecer tú tienes que escuchar y tú tienes que creer a Dios aunque no veas lo que está pasando Jesús regresa por su iglesia va a hacer va a acontecer es un hecho lo veamos o no no importa Dios lo dijo y si Dios lo dijo Dios lo hace y la fe no es creer en lo que ves es creer en lo que Dios habla porque creemos para ver no vemos para creer creemos para ver y Dios está haciendo un llamado a su iglesia a sus hijos de que entren en su presencia de que se metan en las profundidades del espíritu en que metan a su familia es hora de luchar por tu familia o tú les enseñas o el mundo les enseñará o tú los guardas y los metes en el arca de Dios los metes aunque sea dice la Biblia que aunque sea obliguenlos a entrar porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y su agenda es bien agresiva y Satanás no pierde tiempo él está detrás de tus hijos él está detrás de tu descendencia él está detrás de tu vida de tu matrimonio de tu negocio él vino a matar a robar a destruir a dividir pero Jesús vino para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia pero para eso tienes que meterte en el arca de su presencia que dijo Pablo o que sería de mí si descuidara una salvación tan grande quiere decir que tenemos que cuidarla la salvación es un regalo que tú y yo no merecemos pero lo que hacemos con ese regalo depende de ti yo te puedo dar un regalo que tú no merezcas pero lo que tú vas a hacer con ese regalo va a depender de ti tú lo puedes votar tú lo puedes romper lo puedes ignorar lo puedes despreciar lo puedes desechar esa es tu responsabilidad ya Dios envió a su hijo ya Dios envió al regalo ya Dios envió su gracia que vas a hacer con ella porque sin santidad nadie le verá y dice no todo el que diga señor señor entrará sino aquel que obedece las ordenanzas de mi padre el evangelio no es un juego es gratis no te costó nada pero le costó a él todo Jesús viene por una iglesia una iglesia sin manchas y sin arrugas una iglesia que no ha doblado rodillas al mundo una iglesia que está comprometida con él porque la Biblia dice que si tú te haces amigo del mundo automáticamente te conviertes en enemigo de Dios lo segundo es creerle a Dios no él le creyó y por eso se salvó él y su familia o tú le crees a Dios tú escuchas a Dios tú le crees a Dios y te salvarás tú y tu familia pero mi justo vivirá por fe Hebreos 10 38 y si se vuelve atrás no será de mi agrado no podemos mirar atrás Dios envió ángeles a salvar a Lot y a su familia y lo sacaron de Sodoma y Gomorra pero la esposa miró atrás y qué pasó se quedó en el camino Israel fue un pueblo que Dios sacó de Egipto por gracia por favor ellos no hicieron nada para merecerlo Dios lo hizo porque los amaba porque quiso hacerlo ahora entraron a la tierra prometida no se quedaron en el desierto sólo dos entraron aquellos que escucharon aquellos que creyeron y aquellos que obedecieron entraron los demás se quedaron fuera esto es el evangelio cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo la incredulidad te aparta de Dios es imposible agradar a Dios si no le crees y lo tercero para permanecer en el arca escucharle sólo a él creerle sólo a él y lo tercero es obedecerle sólo a él tenemos que obedecer y miren lo que dice la Biblia sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella es es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro se ve en el espejo se considera a sí mismo y se va y pronto olvida como era pero el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en todo lo que hace no solamente escuchar y creer tenemos que actuar tenemos que vivir la palabra de Dios aquí dice Santiago 2 14 al 17 dice hermanos míos de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarlo y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice ir en paz calentaos y saciaos pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha así también la fe si no tiene obras es completamente muerta no solamente basta con creerle a Dios tú tienes que hacer lo que Dios te dice tú tienes que actuar tú tienes que poner en práctica la palabra que has escuchado tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude y que te recuerde lo que Dios está diciendo tienes que actuar porque si no esa fe se muere vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe tenemos que creer pero tenemos que obedecer tenemos que actuar porque Dios es un Dios justo y el Espíritu Santo se ha quedado para ayudarnos a actuar sin Él no podemos es imposible pero con Él sí podemos porque apartados de Él nada podemos hacer pero cerca de Él con Él todo lo podemos hacer debemos andar en las obras de Dios escuchando creyendo y obedeciendo su palabra hay protección provisión dirección divina cuando habitamos en el arca de su presencia el Espíritu Santo está haciendo un llamado a la iglesia para que entremos y habitemos en su arca allí hay salvación para nosotros y nuestras familias quiero cerrar con el Salmo 91 recuerda tú decides entrar al arca Noé escuchó a Dios Noé le creyó a Dios y Noé obedeció a Dios y por eso fue salvo él y su familia a Él le tocó construir el arca pero a nosotros no Jesús lo hizo todo ya Jesús la construyó y la prueba la muestra de esa arca es la presencia del Espíritu Santo es habitar en su presencia en su cercanía teniendo comunión con Él escuchándolo solamente a Él creyéndole solamente a Él y obedeciéndole solamente a Él mira los beneficios de habitar en su presencia el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y protección es su verdad su palabra sus mandamientos son escudo y protección para tu vida para tu familia no temerás al terror nocturno ni la saeta que huele de día ni pestilencia que anda en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti o más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es nuestra esperanza mi esperanza al altísimo por tu habitación que maravilloso cuando el Espíritu Santo cuando Dios cuando la casa de Dios se convierte en tu habitación oh dice Dios no te sobrevendrá mal ni plaga tocará su morada tu morada porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra el Señor nos ayuda porque Él sabe que somos débiles y ser cristiano no significa que vamos a ser perfectos y que no vamos a pecar Jesús ya murió por los pecados que todavía no has cometido ser cristiano es vivir en la luz de Dios para que cada vez que cometas un error lo puedas ver y puedas ir a arrepentirte es vivir delante de Dios en la luz de su reino en el reino de luz para ver tus manchas tus errores no hay arrepentimiento sin el Espíritu Santo Él es quien trae convicción por eso la Biblia dice que el Hijo de Dios no practica el pecado el Espíritu Santo no te deja necesitamos pedirle al Espíritu Santo que cumpla su obra completa en nuestra vida en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y la víbora pisarás herirás al cachorro del león y al dragón no habrá enemigo que te podrá hacer frente cuando estás habitando y morando en la presencia de Dios cuando haces de Dios tu abrigo y tu habitación por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré recuerda que amar a Dios es obedecer a Dios o aquí dice por cuanto en mí ha puesto su amor por cuanto en mí por cuanto me ha obedecido por cuanto en mí ha puesto su amor por cuanto me ama a mi manera por cuanto me ama por su obediencia yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Señor en tu nombre echamos demonios fuera profetizamos oramos y el Señor dijo apartados de mí hacedores de maldad porque nunca os conocí la obediencia es el único camino la única forma de conocer a Dios la obediencia te da autoridad la obediencia te da revelación la obediencia te acerca a Dios el pecado te aleja de Dios la rebeldía te aleja de Dios el orgullo te aleja de Dios Él nos libra Él nos protege cuando somos obedientes dice me invocará y yo le responderé con Él estaré yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación la salvación es para aquel que cree y obedece para aquel que hace del Espíritu Santo su habitación con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo y lo haré yo con el Espíritu Santo